Música Estamos cumpliendo 75 años, por supuesto de mucha historia. Este establecimiento se edificó junto con la construcción del pueblo, con el inicio de Santa Teresita. Don Lázaro Freidenberg fue el que construyó la hostería. Y posteriormente vinieron y compraron Don Ángel de Martino y Don Horacio Fiocco, que es mi padre. Estamos cargados de historias muy fuertes, muy lindas, que van a quedar siempre grabadas en nosotros. Historias propias de nuestras familias, con Don Ángel, con Generosa, con Horacio y Ailén. Realmente es digno de reconocer y nos enorgullece, realmente haber compartido con estas personas tan grandes, tan grandes no solo por la hostería, sino también por la ciudad. Porque hemos sido, ellos han sido y nosotros somos familias y personas que manejamos pasión y amor por nuestra empresa, pero también por el lugar donde vivimos. Y como dije en otras notas, si Don Lázaro Freidenberg sufría de Santa Teresitosis, nosotros sufrimos de Osterocitosis. Lo voy a mencionar una y otra vez porque estamos las 24 horas acá adentro, gracias a nuestras familias que comprenden el porqué de cuidado y el amor que tenemos, y la pasión que tenemos por el trabajo acá. Más allá del cansancio de la temporada.